Liv Morgan explicó por qué ella le hizo lo que hizo con Dominic Misterio, por qué ella le dio ese beso a Dominic y la venganza es dulce, dice Liv Morgan, ella anda en un tour de venganza y le manda un mensaje a la mami, Liv Morgan, le dice Liv Morgan, bueno, cuando la mami regrese también la voy a destruir, la voy a acabar, la voy a iniquidar, porque nunca quisiste ayudar a Becky Lynch, solo querías estar cerca de mí, Dominic Misterio, le dice Liv Morgan a Dom, solo querías estar cerca de mí y cuando dije que le quitaría todo a la mami, eso incluye a ti, Dominic Misterio, palabras de Liv Morgan, damas y caballeros, donde básicamente esto está picante, esto se fue fuera de control, Liv Morgan prometió quitarle, no solamente a Dominic Misterio, a la mami, quitarle todo, mi nombre es señor Latino, ponle tu like, vamos a hablar, vamos a hablar de este segmento de Monday Night Raw, de Liv Morgan y Dominic Misterio, donde Liv Morgan habló del beso y le dio su par de cariños, cariñitos a Dom, Finber también metió sus narices, pero al final el amor, el amor siempre gana, miren a Liv Morgan acariciando el pelo de Dominic Misterio, que bonito, que caricias, el tío Horty, digo, ustedes saben lo que quiero decir, es un secreto, es un secreto, es un secreto, ok damas y caballeros, vamos a tener materia, señores, que fue lo que pasó aquí entre Liv Morgan y Dominic Misterio en el segmento de Monday Night Raw, señores, Liv Morgan llegó hoy, la campeona mundial abrió Monday Night Raw, y tirando besitos a la cámara y justamente Liv Morgan dijo, bienvenidos todos al tour de venganza de Liv Morgan y ella dice lo siguiente, dicen que la venganza no es tan dulce cuando lo consigues, pero a mi no me pasó eso, saqué del camino a Rhea Ripley, dice ella, algo que nadie pudo hacer, luego me convertí en la campeona mundial femenina pero eso no fue todo, puse a Becky Lynch en retiro temprano, puso a Becky Lynch en retiro temprano, también dice ella que, pero la cereza del pastel fue besar a Dominic Misterio, y señores, son la música de Dominic Misterio, damas y caballeros, la música de Dominic Misterio, sea lo mismo, esta que está aquí y esta que está aquí, jajajajaja, aquí son la música, salú para Juan Camilo, muchachos en el chat, Ricardo, Pedro, todos en el chat, salú para todos ustedes, señores, llegó Dominic, señores, sin lugar a dudas, señores, Dominic es el doctor del sexo, mirenlo aquí, Dominic el doctor del sexo, baby, yeah, y llegó Dominic, y Dominic dice que nadie, bueno, nadie dejó hablar a Dominic desde que llegó, se fue totalmente, y bueno, Liv Morgan saluda a su novio Dominic, dice aquí, hola Dom, hey Dom, y Dominic dice que yo no sé qué juego se está jugando, le dice, Dominic le dice a Liv Morgan, yo no sé qué juego estás jugando, Liv, dice Dominic Misterio, la mami no juega con el mismo juego, y cuando ella regrese, ella te va a destruir, Liv Morgan, Liv le responde, bueno, cuando ella regrese también, la voy a destruir a ella, la voy a acabar, porque nunca quisiste ayudar a Becky, solo querías estar cerca de mí, cuando dije que le iba a quitar todo a la mami, te incluí a ti también Dom, y Dominic no aguanta con tanta atención, miren como Liv Morgan es abusadora de Liv Morgan, Liv Morgan es una abusadora, damas y caballeros, señores, Dominic aguantando sus ganas, y Finn Bale, dice, detiene a Liv Morgan, y Finn Bale dice, para Liv Morgan, para, 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 y Liv le dice que Dominic Misterio no quiere que se aleje de él, oh, y Liv Morgan se fue, y dejó a Finn y a Dominic juntos ahí en el ring, y unas caricias de despedida de parte de Liv Morgan, y después Liv Morgan, señores, sonriendo, Liv Morgan está completamente loca de amor por Dominic Misterio, esto me recuerda mucho a AJ Lee 2.0, señores, me gusta, esta telenovela está agarrando color, damas y caballeros, esta telenovela, señores, está agarrando color, esto básicamente es una AJ Lee 2.0, donde básicamente Liv Morgan está peleando por el amor de Dominic, pero tenemos a Rhea Ripley en el medio, ni Finn ni Dominic entienden nada de lo que pasó, damas y caballeros, este segmento 100% me gustó, creo que por fin WWE halló algo muy interesante para llamar la atención a los fanáticos, y creo que hicieron un tremendo trabajo lo que es Liv Morgan, Dominic Misterio, creo que esta historia está agarrando color, está pintando de una manera muy interesante, y yo quiero ver, estamos todos locos de ver, donde va a estar, donde está la mami, Rhea, y que va a pasar con ella cuando regrese, dice aquí un fanático en los comentarios, me está gustando el buen manejo que le están dando a Liv Morgan, a todo el mundo está enamorado del manejo de Liv Morgan, dice aquí otro fanático, la reencarnación de AJ Lee, ay dios mío, dice aquí un amigo Uri, ok, segmento curioso cuando menos de ver que se volverá todo una historia, sí, 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 esto fue un segmento muy interesante señores, la reencarnación de AJ Lee en persona, lo que mucha gente no sabía qué decir o qué hablar, pero está muy interesante, ¿qué te opinas señores? Comenta, 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 ¿te gusta esto? Lo de Liv Morgan, enamorada de AJ, Dominic Misterio, una Liv Morgan que está en su tour, está en su tour de venganza, ella anda viajando el mundo, vengándose de todo el mundo, y creo que Triple H halló, repito, Triple H halló la historia perfecta, creo que ahora mismo la única pieza clave que hace falta aquí en esta historia es Rhea Ripley, si Rhea Ripley llega y completa la historia, creo que esto va a estar muy interesante, esto está muy, muy interesante, yo creo que Dominic y Liv están haciendo un buen trabajo, la química está ahí, la química está ahí, y creo que ellos dos lo van a lograr, van a dar una buena historia, un puro cine, puro cine señores, prende tu like señores, de la campana, mi nombre es Ello Latino, chao, pescao, en vivo en directo a las 11 de la noche hoy señores.